Ahora pasamos del patinaje de carreras a la modalidad del patinaje artístico. Este fin de semana en Río Negro habrá campeonato nacional y los patinadores antioqueños son favoritos para quedarse con los diferentes títulos nacionales. Deslizarse con arte y estética sobre los patines es algo que sabe hacer muy bien Catalina López, quien ha conseguido varios triunfos en esta modalidad. El entrenamiento es lo primordial, pues eso y mucha pues digamos seguridad, confianza. Un trabajo fundamentado y con esfuerzo que ahora la tiene como una de las favoritas en el campeonato nacional a disputarse en Río Negro. Ese es el objetivo, siempre pensando a lo mejor, al oro, primer puesto, mayor puntaje. Catalina hace parte de la selección Antioquia, equipo que aspira a traerse varios títulos en esta competencia. En el pasado Interligas, que fue el evento inmediatamente anterior, logramos una hegemonía fuerte en la modalidad de figuras, donde hicimos varios pódiums en casi todas las categorías. El campeonato nacional se realizará este fin de semana en Río Negro, evento que también sirve como preparación con miras al campeonato mundial de Italia a finales de este mes y a comienzos de octubre.